¿Qué es lo que tendremos dentro de la grieta, señores? Algo sabe el productor, el corsario que nos decía, ese Swain lo cantaba desde que terminaba por tomar la salla la gente de Ace. Algo sabe el productor, que lo traigan a castear, por favor. Porque lo traigan a castear, porque este sí sabe de loncito, no como los vecinos. Le caen esos puntitos rojos a la foto de Boogie, porque lo tienen bien ubicado. Ahí viene Dimitri, va a buscar el dragón, pero Extra lo quiere defender. Sí, cuidado con esto. El varón a mitad de vida, Lonely, esperando a ver si Ace se quiere teleportar para pegarle, para darle fuerte. Este es el mano a mano, el dragón. Me parece que va a ser, sí señor, para Ace. Cuidado, que se meten en problemas. Tres contra cuatro, cuidado. Mireu sale castigado, pero la primera sangre se la lleva League. Es el tirador, asesinato doble. Team Ace no puede hacer nada. Es arrollado. Team Ace no se lleva ni una. Doble para Boogie, doble para League. 4 a 0, Team Ace. Por un dragón. ¿Qué tal? En esta zona del mapa, mira cómo se mueve Team Ace, siendo proactivo, tomando decisiones. En el mapa, destello hacia adelante. Lina de dragado, castigando a Boogie. Se puede escapar o no, no cuenta con destello, pero salta a través de la pared. Ya llegó Shadow. Aparece también Mireu, el daño es de Estral, castigando al soporte de Team Ace. Se nos muere Shuhari, se cae Dimitri. Este es el festival de Ace, pero cuidado que aparece Lonely. Quiere pegarle a Mireu, lo anticipa como un crack. Sí señor, en mala posición está Shadow. Ya le está pegando fuerte Lonely, pero este va a ser un dos contra uno. Tiene que tener cuidado, el coreano llega Ace. Lo van a dudar, lo van a volver a pensar. Ahí está Dimitri también, ya vieron esa presencia. Cuidado que son tres. Pero ya llegó Shuhari, también esto puede ser interesante. No le importa nada a Boogie, se lanza para adelante. Jalaron al clon, no pasa nada porque ahí está Ace. Es un asesinato para el equipo de Ace. Se lo lleva Dimitri, ahora sí, él necesitaba, necesitaba esa kill. Ahí está Ace, se la regala. Es lo que tiene también Estral, ¿no? Boogie juega de maravilla. League por alguna razón siempre saca los kills. Justamente Team Ace va a ser el que va a querer iniciarlo para lograr conseguir por lo menos este primer objetivo global que les ha costado tanto, pero tanto trabajo a lo largo de la partida. Por fin logran hacerlo, no lo va a pelear la escuadra rival. Y así Estral se queda con las ganas. Desde la jungla, el dragón va directamente para Team Ace. Segundo dragón, Sky Shock. Y regresamos a las pantallas de Amaz. Este es el Dragon Ball. Y a los amigos de Amaz que no lo vieron, pues se movió. Pues veremos si ahora propone algo Estral. Que ellos son los equipos o el equipo agresivo. Veremos si toman una buena decisión. Mientras tanto se preparan para caerle a Five Feet. Ahí está, le cayeron con todo. Pero cuidado, el re-engage. Se da la vuelta a Shukari. Ya llegó Mireu. Allá viene la teleportación. Tráeme ganar. No, trae. Sí, señor. ¿Cómo no? Ahí está. Llega Lonely. Hace de las suyas. Pero Shadow colabora. Se llevaron también a Dimitri. Esto se pone pesado para Team Ace. Que iniciaba, contrainiciaba. Y de pronto ya no puede pelear. Mala decisión de Team Ace. Volteándose para tratar de responder a la iniciación de Estral. Sin tener el daño. 4-1 el Wukong. 3-0. Está Lick. Ya también no había daño. Se cae a pedazos Team Ace con esas decisiones. Shukari se dio la vuelta. Creyó que tenían el daño. Salen severamente castigados. 6-1 está Boogie. ¿Qué tal? Marcador de 9 a 4. Lo de Boogie es impresionante. El recorrido que hacen directamente hasta la base del rival. Para llevarse prácticamente un exterminio. Que los pone en un estatus importantísimo. Esta partida es para Estral. Me parece Sky Shock. Ah, no va a haber mucho más que hacer. Difícil que pueda reaccionar Team Ace. En el bloque de Team Fight anterior. Gustó que llegara el Meganar para tratar. Pero ha sido inevitable. Lo que ha estado mostrando aquí el coreano. La verdad es que aquí Shukari se da la vuelta. Trata de volver a hacer el engage. Después de que ya se había salvado 5kid. Y no solo eso. Se había salvado gastando la definitiva. Entonces era una herramienta menos que tenían. Una herramienta importante menos que tenían. Se esperan un montón de tiempo hasta que llega la teleportación. Es cierto que no ha decidido pelear los dragones. Se ha llevado los dos heraldos. Y ha logrado dominar completamente. El tema de últimos golpes de farmeo. Siendo una escuadra dominante dentro de la greta del invocador. Y con ello Team Ace. Pues difícilmente va a poder reaccionar. Ahí ya se va una torreta más. A manos de Swain. Importante. Lo que está ocurriendo. Que pues vemos a un Estral que se está revalorizando Sky. Que está volviendo a tener buenas participaciones. Después de esas dos derrotas que ha tenido a lo largo de la temporada. Me parece que Estral vuelve a levantar la mano como uno de los favoritos al título. Y del otro lado pues hay crisis en eso. O sea, ¿por dónde empiezas a tratar de tener esta crisis? Ya hiciste los movimientos necesarios. Tienes un Shukari en carril inferior. Pero simplemente no se ve un cambio. Pieza clave. Este jugador, este junglero. Mira, siempre va él adelante. A donde diga Boogie va el resto del equipo. Y esa es la fórmula que les ha funcionado. Mira, nada más se queda mal parado Lick. Pero no tiene el daño. ¿Te das cuenta cómo no hay daño? Hasta que llega Dimitri. Hasta que llega Dimitri. Vamos a ver si le sacan la vuelta a esto. Pero FiveKid no tiene el daño. No puede combatir en contra de Boogie. Boogie se quedó solito, mi hermano. Nadie diga que es Boogie. Cuatro más. Boogie lo dejaron solito. Exterminio para T-Maze. Dios mío. Ahí está. Tremendo. Veníamos diciendo que T-Maze no podía reaccionar. Error por parte de Estral. Amigos de Amaz, nosotros nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo fin de semana. Y si quieres seguir... O sea, la respuesta. Me parece que esto es más bien lo que quiere Estral T-Maze. Me gustaría que jugaran un poco más inteligente. Pero cuidado que le pegaron a Shadow. Ahí está Boogie en medio de cinco. Boogie en medio de todos. Boogie resiste. Se tira para atrás todo T-Maze. Lonely en el mano a mano en contra de Ace. Ace que se tiene que acoplar con el resto de su equipo. Finalmente lo hacen. No sé qué buscaba T-Maze forzando un 5 versus 5 en el carril central. Olvidamos el mapa. Nos olvidamos de todo lo demás. Vamos a pelear 5 versus 5 contra el team que nos lleva casi 10 mil de oro de diferencia. Pero no había necesidad. ¿Estás de acuerdo? Ninguna. Una mala decisión. O sea, decidió irse hacia adelante y plantear un enfrentamiento en el cual obviamente iban a salir desfavorecidos. Sin embargo, cuidado. Por ahí aparece en la jungla Dimitri y podría robarse ese dragón, Sky. Ya sería extraordinario. Pero llega un poco tarde. Es dragón para extra. Lo que está ocurriendo es preocupante para la escuadra de Ace que a pesar de haber dominado parecía que regresaban. Empiezan a tomar malas decisiones. Ahí es donde se te puede escapar completamente la partida. Te dejo Sky porque esto se va a poner interesante. 5 contra 5. Mireu hace un buen trabajo zoneando. Mira nada más el destello. Hacia adelante lo que juega el coreano. Otro nivel. Ace estaba mimido. Ace estaba roncando. Creyeron que le iban a iniciar al coreano. Mireu les responde con un destello. Inicia sobre todos. Y sale trasquiladísimo. Aquí Team Ace Alone no sé en dónde se quiere meter. No sé qué es la que está planeando. Se está quedando ya sin mal. No tiene el daño y es un exterminio para Estral. Lo que juega Mireu. Lo que juega Bugui. Están sacándole la partida completamente a Estral. Este es varón para Estral. Team Ace en otra sintonía. Es 0-4. Tiene mucha desesperación por parte de Team Ace. Muy desesperados. Una partida que estaba puesta para tratar de sobreexcenderse. Era la única manera en la que Ace podría sacar el resultado. Y aún así en la desesperación empiezan a tratar de... Lo de Mireu increíble. Ha estado ahí apoyando. ¿Cómo se quiere? Te dejo. ¡Ay, Shukari! Justo te iba a decir que de los 21 kills, 22 kills que trae Estral, 11 salieron de ese carril inferior. En ese caso ya es prácticamente un hecho. Están contra las cuerdas los de Team Ace y difícilmente se van a llevar una victoria. Vamos a ver qué ocurre. Cuidado, cuidado, cuidado aquí que empieza a terminarse todo el principio del fin. Señoras y señores, Ace intenta defenderse. Alon busca alejarse lo más posible de los rivales. Acércate, papito, para que hagas daño. No, hombre, qué daño. Alon mejor se fue a meter ya a la base a salvar un poquito el KDA, pero ni eso. League otra vez. ¡Abo! Que dio nada y poco. Sale 10-2 el hermano. Tremendo 9-2 Boogie. También dominio absoluto de Estral, 27 a 10. Team Ace no encuentra la brújula. Estral quiere el primer lugar. Ahí está la victoria por parte de la escuadra de las Águilas de Estral. Que consiguen así.